Y Venezuela será el primer rival de Colombia en la Copa Federaciones de Tenis de Campo Femenino, que comenzará mañana acá en la ciudad de Medellín por la zona 1 americana. Esta mañana las venezolanas se entrenaron bajo la mirada atenta de sus rivales, las colombianas. En la parte alta de la cancha principal, al lado de un árbol y casi desapercibidas, las venezolanas encontraron la panorámica que necesitaban para observar los movimientos de las colombianas. Estamos ahí viendo, estudiando, el plan, qué es lo que vamos a hacer y todo eso. Adriana Pérez, raqueta número 1 de Venezuela, enfrentará a Mariana Duque. Yo tengo bastante tiempo viéndola desde hace ya dos años y sé que es una excelente jugadora, ha estado dentro de las top 100. Mientras que Andrea Gámez, raqueta número 2, deberá medirse con Catalina Castaño. Es una jugadora bastante fuerte, muy dura, tiene bastante experiencia y nada, que va a ser un partido duro. Ambas jugadoras hacen parte del renovado proceso que tiene Venezuela. Un grupo joven, unas chicas con mucho futuro. Sabemos que las condiciones favorecen nuestro primer encuentro con Colombia, favorecen a los locales, a las locales, pero hemos hecho una buena adaptación. Las venezolanas esperan que este detenido análisis de entrenamiento de sus rivales les sirva para tener un buen debut mañana a las 10 de la mañana frente a Colombia en el inicio de la Fed Cup.